¡Muy buenas noches! Estamos en vivo en la pantalla de Telefe, bienvenidos a Elegidos Los Duelos. Una nueva etapa, cómo está el público, la cantidad de carteles que hay, es impresionante. Claro, porque ahora ellos ya son famosos, ya pasaron la primera etapa. Hoy se baten a duelo. Es así, una persona va a estar cantando aquí en este escenario, con la pantalla levantada. Ustedes en sus casas van a votar y también este prestigioso jurado que ahora lo voy a presentar. El porcentaje que logren es el que va a tener que batir el siguiente participante en vivo que va a cantar con la pantalla baja. Así que ustedes son el jurado y el prestigioso jurado que tenemos aquí, Miranda, Ale Sergi y Julián Agatas. ¡El señor Puma Rodríguez! ¡La Sole! ¡Dónde está el público del país! ¡Y Axel! ¡A la noche! ¡Muy apena el público, eh! Comienza una nueva etapa, eh. Qué difícil esto porque los conocemos a todos ahora. No, pero hoy es muy duro esto de prenderse en un duelo así cantando. ¡Qué difícil va a ser esto! Les contamos una cosa también, eh. Ahora vamos a ver un take de cómo fueron elegidos los duelos que lo han hecho el excelentísimo jurado en una locación secreta, en un momento increíble. Bueno, tenemos acá imágenes de lo que ha pasado hace unos días cuando ustedes tomaron la decisión. Pero además les contamos que quien va a cantar en primero o segundo lo decide la persona del duelo con el mayor porcentaje hasta el momento. Es decir que si uno tuvo 95% y el otro 92%, el que tuvo el mayor porcentaje es el que decide si canta primero o si canta segundo. Si cantás primero, cantás con la pantalla levantada y tenés que lograr el porcentaje que desea. Si cantás segundo, cantás con la pantalla baja y tenés que superar al primero. Cada uno ha decidido dónde estar y vamos a ver qué pasa. ¿Te parece, Puma? ¿Vamos a ver cómo fue el proceso? Vamos, me encantaría. Vamos, eh. Aquí está el momento. Lugar secreto. Momento de la decisión. El jurado decide los duelos. Momento de la decisión. Momento de la decisión. ¡Suscríbete! 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 Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin tomar Te recuerdo así, jugando a enamorar Válidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar Peligrosa como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No, no te dejas amar Eres como un potro sin tomar El amor El amor Sebastián ha logrado el 84% de los votos ¿Cómo están? Muy buenas noches Tranquilo Nervio, tranquilo No te lo cree nadie que está tranquilo No te lo cree nadie Estamos todos nerviosos ¿Quiénes son? Tus hermanas, ¿no? Tus hermanas, gracias por estar aquí Del otro lado, acá en esta silla, en este sillón Están las hermanas Pero aquí de este lado está Sofía Tu contrincante que está con su mamá y su papá Ellos son de 9 de julio Y ustedes van a tener que elegir quién gana este duelo 84% es el porcentaje que lograste esta vez Y ella va a tener que superar ese 84% Pero vamos a ver qué opinó el jurado Acá todos te votaron positivo, Axel Sí, sí, mucho no puedo decir, tremendo Es un excelente cantante Transmite, le pone también su estilo A la canción tan escuchada por todos Así que Sebastián, felicitaciones, me encantó ¿Sole? Bueno, la verdad que a mí me emociona escucharte Siento que sos muy valiente Porque tuviste que ser el que rompe el hielo realmente esta noche Primero, no es nada fácil Y además elegiste una canción, como dice Axel Que la escuchamos todo, pero que la hiciste a tu manera Te jugaste ahí con esos arreglitos al final Genial, me encantó Puma, es difícil cantar un tema tan conocido Que, bueno, ha popularizado entre otros Luis Miguel, ¿no? Sí, Sebastián puede cantar cualquier tipo de canción Y cualquier tipo de ritmo Que es lo que me impresiona de él Te felicito, muy bien Chicos, ¿cómo lo vieron ustedes? La verdad que es impecable, es buenísimo Lo que él hace, aparte cantó en inglés la otra vez Le pedimos que cante en español, sale de vuelta, canta en español Y otra vez la rompe, es buenísimo Es buenísimo Te felicito, de verdad Muy bien, ¿eh? Esto es así 84% es lo que ustedes han decidido junto con el jurado Pero ahora, en segundos, va a cantar Sofía Ella va a cantar con la pantalla baja Y va a tener que superar ese 84% Esa es la nueva medida para ella Si logra pasar el 84% se levanta la pantalla Si no, la pantalla va a quedar baja Y vos sos quien pasa a la siguiente etapa, ¿eh? Te invito a que te incorpores junto con tus hermanas Mucha suerte Y a ustedes les cuento que los años pasan Y para todos, obviamente Y junto con eso vienen responsabilidades Chao, consola de juego Hola, cochecito Chao, autito de soltero Hola, auto familiar Las prioridades van cambiando Igual que las cosas que tenés Pero lo que nunca va a cambiar Es que alamaula.com Todo lo que tenés, vale Así la fácil Vende lo que tenés Y cómprate lo que querés Bajate la nueva aplicación de Alamaula para tu celular Y empieza a vender en el lugar donde la gente compra Alamaula.com Un comprador por segundo Ella es muy chiquita Tiene 18 años Se llama Sofía de Estefano Antes cantó Sebastián con el 84% Ella tiene que superar ese 84% Y vos y el jurado son los que deciden Aquí está Sofía de Estefano La ansiedad es una mezcla de sensaciones Y acá dice que empezaste cantando a la peatonada a los 10 años Sí, nunca tuve tantos nervios Nunca Son dos minutos y medio Para mostrar lo que uno sabe Y lo que viene a hacer acá Bueno, que pase lo que pase Y bueno, pese al resultado Voy a estar feliz Parece que lo soñé Que todavía sigo soñando Mi duelo es contra Sebastián Villalba Qué agudos que tiene ese hombre Es increíble estar acá Gracias jurado Gracias amiga Gracias familia Gracias Te conozco Es un duelo parejo Va a estar difícil Sí 92% de todos los votos Muy bien Las personas que persiguen sus sueños Que todo llega En algún momento Todo llega Y eso Estoy muy feliz Que está muy bonito Gracias Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tolos aunque me se vea morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave besudo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te quiere tan solo a ti Pero igual que se espera como esperan en la plaza De mayor procuro encender en secreto una vela No sea que por si acaso un golpe de suerte Y algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras al trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo en ti Ay, 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 Sofía Estuvimos cerca, ¿eh? 71% No alcanzó No alcanzó para ganarle a Sebastián Pero estuviste muy alto igual, ¿eh? La verdad hubo un solo jurado que puso que no Pero vamos a pedirle a Sebastián que venga para aquí Venga, Sebastián, felicitaciones, ¿eh? Muy bien, Sebastián Felicitaciones Pasaste a la siguiente etapa Le has ganado el primer duelo del ciclo De este ciclo Del ciclo, del ciclo Ya del ciclo era un poco exagerado Pero del ciclo, sí Muy bien, ¿eh? Felicitaciones Bueno, vamos a ver qué opina el jurado En este caso de este duelo Hubo acá una diferencia Que fue con el Puma De todos modos No iba a alcanzar Porque si el Puma ponía que sí Tenías el 78% Contra el 84% O sea que de todos modos El público te eligió Por una pequeña diferencia Más a vos que a vos Pero la verdad que fue por muy poca, ¿eh? Puma, ¿cuál fue la diferencia que acá viste? Yo vi absolutamente ganadora a Sebastián Porque escogió una mejor canción Lo hizo muy bien Afinado Aplomado Tranquilo Y Sofía Tiene un mundo por delante Aquí no se acaba todo para ti Amor Tú naciste para esto Para cantar Siga adelante Y cumple tus sueños Dios te bendiga Juliana ¿Vos cómo viste este duelo? Quizá en esta instancia Es como que me dejo llevar muchísimo más Por lo que siento Y me transmitió muchísimo más Sebastián Si bien vos lo hiciste divino Perfecto Casi que conmigo te pasaste de perfecta Y lo hiciste de una manera Un poquito mecánica para mí Y Sebastián me transmitió muchísimo Lo vi más nervioso Que la vez que cantó Stevie Wonder Que salió resuelto a cantar A comerse el mundo Lo vi más nervioso Lo noté como desafinaciones Pero me llegó Me traspasó la piel Qué difícil ahora, ¿no Axel? Porque todos cantan bien A partir de esta etapa Y estos duelos van a ser Difíciles, ¿no? De decidir Para mí Los dos fueron impecables Realmente Afinadísimos Acertados Me parece que En esta etapa de duelos Va a ser muy importante La canción que elijan Porque es verdad Como dice Juli Que uno te emociona más que otro Pero no es porque uno sea mejor que otro Porque la canción esa También nos llega más Entonces acá va a ser muy importante La canción que elijan Igual estuviste Sofía Estuviste impecable también Afinadísima Impecable realmente Pero bueno También un poco la gente Claro, también tiene que ver el orden Y en este caso Sebastián Vos habías tenido el 95% de la gente Y vos habías tenido el 91, ¿no? 92 92 Estoy muy cerca O sea que vos tenías el derecho de elegir Si ibas primero o segundo ¿Por qué elegiste ir primero? Porque quería cantar primero Y olvidarme de la situación Y nada Querías sacarte de encima Si no esperar que se levante la pantalla Era la muerte No No Siías un muy alto porcentaje ¿Qué hubieras hecho? ¿Hubiera sido primera o segunda? Y si hubiera elegido primera Primera también Bueno, cada uno va variando eso Sole, este duelo ¿Cómo lo viste vos? No, es muy parejo para mí Los dos estuvieron geniales También coincido con lo que dice El resto del jurado La canción En este caso, Sofi Con el bozarrón que tenés Yo hubiese elegido una canción Un poco más jugada Porque tenías con qué Porque estuviste muy correcta Muy precisa en la afinación Pero en ese punto quizás Si creo que él ganó Pero me encantó Y además no le tenés miedo a nada Así que vos seguís adelante Porque se nota que Y aparte es chiquitita Tiene 18 años Tiene mucho tiempo todavía Así que eso Pero el tiempo no importa Yo creo que hoy ya Ella está preparada para cosas grandes Por eso está acá Antonella, Silvio Buenas noches Estás con la familia Buenas noches, madre Acá estamos con las hermanas Hola, qué tal Buenas noches Nada, nervios Una ansiedad La verdad que superaste Todas las expectativas Te amo Te adoro Sos un genio Y ya te dije Te elegimos Nosotros sos nuestro elegido Pase lo que pase Te amamos ¿Votaron también las hermanas Ahí con el celular? No, no quiero hablar No, no puedo dejar Claro Porque me imagino Que la familia Todas las familias Están como locos Acá con los celulares Con las tablets Con todo El público Ustedes en sus casas Es una locura Lo que está pasando Aquí en Elegidos No, nos cambió Nos cambió De rotundamente Esto para nosotros Es un sueño Imaginate Nosotros los problemas Cotidianos de la vida Y esto es No sé Tocar el cielo Así que gracias Gracias Que no se termine nunca Felicitaciones Impresionante Impresionante Un timbre agradable Que no molesta Lo digo Entonces mucho cuidado Con la canción Si es en español Mejor ¿Vos Juliana? ¿Inglés o español? A mí me gustó en inglés La otra vez Me impresionó muchísimo La versión de Stevie Wonder Pero bueno También tenía que ver Con que hoy rompió el hielo Salí sin pantalla Totalmente Y vi eso Después se acomodó Bueno Vamos a ver Qué pasa ahora En los siguientes duelos Pero el primer duelo De la noche Lo ha ganado Sebastián Pero atención Sofía Que no todo termina acá Porque las dos personas Con mejor puntaje De las cuatro noches De duelos Que vamos a tener elegidos Van a ir A una nueva batalla Así que si llegas a hacer Dos de los puntajes Más altos Volvés nuevamente Así que A no deprimirse ¿Estamos bien? Bueno un beso El aplauso para Sofía Felicitaciones Pueden volver nuevamente Con sus familias Felicitaciones a los dos Bueno En un rato Vas a ver Los duelos De Santiago Vega Y Santiago Vegas Olmos Contra Leandro Chavarría Ricardo Maulión Contra Luis Alberto Erneta Y Matías Carrica Contra Franco Silva Son duelos Que están por llegar Ahora En segundos Ahí lo están viendo A todos aquí En la pantalla Detrás mío El siguiente duelo De la noche Es grupal ¿Se acuerdan de Nicolás Y Sara Menta Los hermanitos? 20 años 16 años Voces impresionantes Ellos Se van a batir A duelo Con Golden Rain Las dos chicas De Rosario Con los dos Chicos De Haití Este es el segundo duelo De la noche De la noche Además del prestigioso jurado Que tenemos aquí Con nosotros No te olvides Ya se abre La oportunidad Para que seas jurado De Nicolás Y Sara Menta Y aquí está La historia Y aquí está la historia De ellos Cuando empezó el 3-2-1 La pantalla A ver en la vida Sobre todo Una energía contenida Que no se podía No la podías retener Y bueno Principalmente eso Pero lo disfrutamos Por suerte mucho Y tuvo su fruto Brillaron Tuvieron divinos Sí, ojalá algún día Se nos dé De vivir de la música Claro Pero bueno Por ahora Esto Claro Hay que ir paso a paso Ella tiene una claridad perfecta Y hace muy buena combinación Con la suavidad Y el gran susurro Que tiene él De hecho Que seamos hermanos Es como que Refleja la unión Que tenemos también O sea Sí, como que a la gente Le llega Que nosotros seamos hermanos Y como que hay química Entre los dos 96% de todos los votos Tuvieron Casi puntaje perfecto Es impresionante Obviamente que a medida Que vayamos avanzando Hay cada vez más nivel Por lo tanto La cosa se pone más difícil Pero bueno Siempre teniendo fe En uno mismo Y bueno Que sea lo que Dios quiera Muy bien Muy bien Linda canción Lindo color de voces Está muy Linda Es hermoso Es lo que una persona Es la mejor sensación del mundo No sé Es el sueño de un cantante Es usar la canción Los golos vamos a competir Contra los Golden Rain La verdad que lo vimos Y me pareció Que era un grupo muy bueno Se llevan muy bien Ellos estaban muy complementados Entre los cuatro Y o sea Por ahí eso Tengo miedo que llegue Un poquito a la gente Más que nosotros Pero bueno Siempre Con confianza en uno Sobre todo Y bueno Esperemos Dar lo mejor de nosotros Y esperamos que la gente lo viva Tu me das Las cosas que yo quiero Cuando menos me lo espero Y tu me das El aire que respiro Tú serás Lo que tanto buscaba Y yo creía que no existía Y tú vendrás Robándome la vida Pa' fundirla con la tuya Y que él será de mí Cuando en tus brazos Yo descubra Que tú serás La historia más bonita La que nunca se te olvida Y tú tendrás Entregando tu vida Para hacerte con la mía Y que será de mí Cuando en tus besos Yo entendía Que tú Me das La vida que yo siempre Quise para mí Eres imposible Eres imposible Ya lo sé Perdóname Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más De lo que te doy Por no darte más De lo que te doy Por amarte Simplemente No me podrás hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres Si puedes Olvídame Tú Me das Me das La vida que yo siempre Quise para mí La vida que yo siempre Quise Pero es imposible Ya lo sé Perdóname Nicolás y Sara Menta Son de Chacabuco Son hermanos Son como nuestros Pimpinela ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola Bueno Alto porcentaje Allá están los padres También de este lado Que están Imagino muy orgullosos De sus hijos 90% ¡Qué difícil! Para los Golden Rain Que están aquí de este lado Ahí estamos viendo A las dos chicas Que son de Rosario A los dos chicos Que son de Haití Y atrás están Los maridos de las chicas Y los hijos ¿No? Así es Sí Están perfectos Están saludando Bueno Bueno chicos De Chacabuco ¿Qué pasó en Chacabuco Después de... Una movida en Chacabuco Terrible Terrible Una locura Todo el mundo emocionado Nos llevamos la verdad La recepción La gente Muy bien Bueno y mirá lo que acaba de pasar 90% Todo el jurado de acuerdo Es así Ale y Sergi Cantaron muy bien ¿Sabés qué pasa? Yo veía el video Introductorio Que mostraron Y Sara Vos decías Ojalá podamos vivir De la música alguna vez Yo te digo una cosa Si siguen haciendo esto No tengas duda Que lo vas a lograr Son alucinantes Cuando empiezan a cantar juntos Lo que transmiten De verdad es muy genuino Muy lindo Y es súper musical Felicitaciones Gracias Muchas gracias Muy bien Vos como lo viste Juliana también Hacen un hermoso show Aparte Aparte desde los Pimpinela Creo No sé Les pregunto a ustedes Pero creo que no hay otros hermanos Así que canten juntos ¿O sí? No, no Los Pimpinela Yo no Los Carpenters Pero bueno Fueron hace 40 años Jessy y Joy son hermanos Ah, Jessy y Joy son hermanos No sé Bueno, pero Y los hermanos Rodríguez No, porque dijo Carpenter No es argentino Bueno, sí Yo me fui a Carpenter Me fui muy bien Y yo me fui a Carpenter Jessy y Joy son un poquito más actuales Pero Bueno, Iván Y tenemos Ah, los Jonas Brothers también, claro Ah, sí, los Jaxos En Argentina tenemos los Carabajal Que son un montón de hermanos Es verdad, es verdad Pero bueno Hermano y hermana Jessy y Joy Pimpinela y ellos Exactamente Exactamente Pero bueno Vos los viste muy bien, Juliana Los vi muy bien Destaco la voz que hoy cantaste increíble ¿A quién le hablás? A Nico A Nico A Nico Las primeras galas por ahí se destacó más tu hermana Y en esta gala fue sumamente cautivadora tu voz Muy suave, muy afinada Tuviste increíble, los dos Muchas gracias Muchas gracias Los adoro Es un alado total Puma Aquí realmente no hace falta un ADN Son hermanos Están súper acoplados Las voces son hermosas Nicolás cantó con una precisión y una dulzura impresionante Y después Cuando te compagina con tu hermana Son un dúo perfecto De verdad, los felicito muchachos Muchas gracias Muchas gracias ¿Quién canta? ¿Papá, mamá, alguien en la casa? No, yo no Pensaron ustedes, digamos Bueno, pero las voces surgieron de algún lado, me imagino Sí, familiares, primos de mi papá Todos músicos Ah, primos Ellos dos no Claro, por parte de las dos familias De mi papá y mi mamá Pero no es precisamente ellos No ellos dos Ellos dos son dos desafirados ¿Sole, cómo los viste? Bueno, sin dudas creo que Nico estuvo más seguro que Sara esta noche Lo noté así como muy relajado Y la verdad que me encantó Sigan así Todavía a mí me quedó resonando La versión que hicieron en la etapa anterior Que me emocionó mucho más Me encantó lo que hicieron hoy Pero me quedé más con aquello Sentí que aquello tenía más emoción y más garra todavía Vuelvan a que es el momento Y piensen qué es lo que pueden seguir agregando Porque va a venir un momento más duro, ¿no? Y quiero que sigan que estando en el programa Axel, es hora de escucharlos a los Menta A los hermanos Menta un poquito en inglés Porque cantan siempre en castellano Puede ser ¿Saben inglés? Más o menos Ah, más o menos Bueno, hay muchos idiomas francés Francés puede ser también No, yo creo que coincidiendo un poco A mí me da lo mismo cantar en el idioma que sea Son excelentes los dos Y es verdad que se nota que tienen mucho ensayo ¿No? Por sonar manos Entonces es lógico Opino como un poco todos Pero lo atribuyo un poco Digo que hoy no me emocionó tanto como la vez pasada Lo atribuyo que yo los noté como contenidos Porque la tonalidad les quedaba por lo menos a Sara Le quedaba un poquito baja, me parece Y digo, tenés para explotar mucho más registro por arriba Y sí destaco, Nico, que vos Hoy te lo hiciste, sí, mucho más Hoy cantaste con más presencia Tenés una muy linda voz Así que sin miedo, para adelante Me encantó, igual, me encantó Bueno, como ustedes saben El porcentaje más alto es el que elige cantar primero Segundo Ustedes son el porcentaje más alto en este duelo ¿Por qué decidieron estar primeros? Por lo mismo que seba Para cantar primero y ya despejar Sacarlo, digamos Hay gente que ha elegido segundo Estos ya son dos casos que van primero Pero hay gente que ha decidido ir después Bueno, los felicito por el porcentaje Muchas gracias Vayan con sus padres a sentarse Y ahora llega el momento Ellos van a tener que superar el 90% Que han logrado los hermanos de Chacabuco Ellos son Golden Rain Y aquí están Era un sueño estar en una banda Y llegar hasta ahora Nuestra unidad es Somos un parteto, somos un grupo Y hay gente que tiene onda Y hay gente que no tiene onda Pero cuando uno pone onda Siempre va a encontrar onda Es así Te quiero rey Nos toca el duelo con los hermanos Menta Me siento muy bien Es como estoy en mi país Me encanta mucho la puré de papa cuando lo hacen Me encanta el pollo alol Y me gusta más el asado Nos sorprendió muchísimo Porque somos géneros diferentes O sea, cuando uno dice va a duelo Es algo bastante fuerte Vamos a disfrutar A llegar a conocer A aprender Y poder ir más allá Yo le doy la oportunidad Listo Yo no digo nada Entonces ya está Bueno, puerta azul Bueno Esta noche estoy tan feliz Tengo tanta energía para dar Para disfrutar también Porque es un momento inamorable Yo lo que veo en el grupo Es que hay un solista solamente No pegaron pero ni una aponía Más allá de algunas virtudes Y defectos vocales que tengamos El único que veo como solista El moreno de la chaqueta roja Tratamos de suplir el efecto vacío De algunas voces Entonces es como que vamos al socorro Del que está ahí Y que le falta un poquito más Queaken de suplir el efecto vacío ¡R boa! 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 ¡R Orchest scattering announces! It's gonna rain Tonight we are gonna do it again, baby For the rain Wanna hear, baby Here we go Here we go Take it I'm here in my heart I'm waiting When I'm more for love and to come Down a mile and the horses Numbers lately From the bottom of the world Yeah, you want some hot stuff be in this evening I need some hot stuff be in tonight I want some hot stuff be in this evening Yeah, I want some hot stuff Can't go in a little tonight I need some hot stuff I know that you need it I want some hot stuff Yeah Yo sé que te gusta y a mí me gusta Esta noche yo quiero una fiesta ¡No dejan las chicas calientes! 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 Y valoro mucho el hecho de que no recayera toda la responsabilidad del grupo en él. ¿Cómo era tu nombre? ¡No dejan las chicas calientes! 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 también en el grupo. Creo que a veces si alguien sabe exactamente qué tiene que hacer en qué momento por más poquito que sea y suma a veces menos es más. Pero aquel que le guste ¿cómo es el nombre de? Julius. Ugly. Mucho pollo con puré mucho asado. Mucha onda. La onda la tiene me parece que todos tienen onda. No, no porque él decía que tenía mucha onda buena onda toda onda buena onda. Hicieron una canción para Twitter. Looking for some hashtag hashtag Golden Rain. Totalmente. Pero me encantó. Lo único que sí un poquito más. Un poquito más de polenta. El quiere realmente pura onda. Otra marca no quiere. No, lo que quiero decir es que con todo lo que le gusta comer que come un poquito más de polenta para que también ayude a la buena onda del resto del mundo. Hay algo que hay que destacar también, ¿no? Perdón. El rap. Fijate que el público también, no solamente nosotros sino el público que vota está mucho más exigente porque todos los porcentajes hasta los de ellos que son increíbles de 96 pasaron a 90 que es nada pero igual todos bajaron los porcentajes y ellos lograron la mitad o sea que el público también está muy exigente. Está muy exigente también hay que entenderlo eso. Totalmente. Bueno, de todos modos felicitaciones por haber llegado a esta instancia el aplauso para Golden Rain y felicitaciones para los hermanos Menta que nos vemos en la siguiente etapa. Felicitaciones. Muchas gracias y el aplauso para todos ustedes. El siguiente duelo va a ser complicadísimo. ¿Por qué? Porque uno logró el 95% y el otro creo que logró el 92% o el 93%. O sea, 93%. 2% de diferencia entre los dos. Qué complicado tomar la decisión. Este es el dúo. Santiago Vega Olmos de Buenos Aires versus Leandro Chavarría de Pueblo Ajo. El chico que tenía 85 primos más o menos. Todas las provincias son los primos de él. Todos, todos. ¿Cómo ven este duelo Soli? Complicadísimo. Y va a estar complicado porque además son dos estilos diferentes para mí, ¿no? Sí, sí. Hablo por mí porque a lo mejor alguno después dice antes porque uno presentó folclore y otro vino con una balada. Los dos lo hicieron muy bien como vos dijiste muy cerquita. Muy cerca. No sé, acá va a ser... Dos voces muy poderosas, Puma. Que se juega más. ¿Cómo hacemos para decidir en un caso así? ¿Qué le decimos al público que está en su casa? A punto de votar. Realmente, el torero, el boxeador, el cantante, lo juzgan por la última actuación. No importa el pasado. Aquí tienen que demostrar realmente a los que vienen a ganar y a derrotar al otro. Los dos son buenos. Hay un equilibrio. Pero tienen que demostrarlo ahora. El pasado ya no cuenta. Es ahora. Totalmente. Lo ha dicho el Puma. Y aquí está. Ahora comienza el duelo. Bajate ya la aplicación Mi Telefe. No se llame elegidos. Mi Telefe. Más de un millón de personas ya se bajaron la aplicación y están votando en vivo del otro lado de la pantalla junto con este prestigioso jurado. Vos podés votar. Votar, no votar. Votar. Bajate ya Mi Telefe y podés ser el jurado del próximo duelo. Aquí está. Él obtuvo el 95% de los votos en la anterior gala. Santiago Vega Olmos de Buenos Aires. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Yo quiero generar alegría a que termine la canción y que sientan que se llevan algo mío. Eso es feeling para mí. Eso es feeling para mí. Ahí sí. Qué emotivo. Felicitaciones, Santiago. Dale, fíjate. Dale, fíjate. Dale, fíjate. Mucha emoción. Por suerte, estoy bastante más tranquilo de lo que pensé que iba a estar. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Me encantó cuando se paró, empezó la canción, las primeras dos frases, ella las actuó. Ya te convenció del principio. Hay que actuar también en el escenario un poco. Claro, obvio. Me tocó una canción que es bastante emocional. Está buena para poder conectar con la gente. De tratar de ser romántico no es lo mismo que cantar romántico. Vos tenías las dos cosas. sencillamente en el casting y aquí a mí me levantaste de la silla. Cada cara es como decir, bueno, hay más gente. No, no, hay más gente. Y es más gente. Mi duelo es con Leandro Chavarri. La vez que lo doy cantar, la verdad que eran sonrisas por todos lados y el estudio era una fiesta. Pasadurísimo. ¡Gracias! 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 Santiago de Palermo tiene 32 años 66% de todos los votos y es lo que va a tener que superar tu contrincante. ¿Cómo se siente esto de los duelos? Es difícil, ¿no? Sí, es raro porque además con Leán me llevo muy bien y el canta bárbaro y sentimos la música parecida y nada, nos da lástima a los dos. La verdad es que estoy contento con lo que hice, es satisfecho espero que les haya gustado y nada, les deseo toda la suerte al mundo. Está tu mamá y tu ahijado que están ahí mirando lo que está pasando en vivo ahí te saluda tu ahijado y del otro lado está Leandro con su papá, ¿no? No, con su mamá. El padrino, el padrino. El padrino, el padrino y la mamá. Ahí está. Y los 58.500 primos que los nombró se gritan. Vamos a ver qué opina el jurado. En este caso está dividido. Axel, votaste negativo. Sí, tenés muy linda voz y cantás muy bien. Insisto, a veces nada, los duelos también llevan a la comparación, ¿no? Como decíamos hace un rato inevitablemente esta canción de King que creo que fue por ahí su éxito más grande y que lo he visto en vivo muchas veces. Cuando empezaste la canción la mirada solo le dije qué raro, le dije esta canción hay que tener mucho huevo para cantar esta canción. La altura de la voz tiene que ser muy precisa también. Estuviste muy bien, pero a mí a veces, no sé, como que en esta canción no me alcanzó por ahí. No tengo nada. No es juzgarte, te juro, porque cantás súper recontra bien, pero por ahí en esta canción no me llegó nada más. En las otras anteriores veces sí me había encantado. Es que obviamente la voz de él es impresionante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quizá la comparaste con la original de King y... No, uno inevitablemente tiene un gusto personal. Acá, más allá de todo, somos seres humanos comunes y corrientes y somos público también, ¿no? Y entonces yo no es que te venga a juzgar, yo me gusta o no me gusta, nada más. Está perfecto. ¿Por qué no? No es que no me gustó. Digo, bueno, también caes en la comparación de las canciones y versiones originales que le dijimos a Sebastián que fue el primer competidor. Mira, esta canción la escuchamos un montón por Luis Miguel, pero la descosiste arriba del escenario. En este caso, me faltó todavía para ponerte azul y que realmente me termine de convencer. Está perfecto, ¿no? Gracias. Pero igual cantás re bien, no pasa por ahí. Obviamente, todos los que están en esta etapa cantan ya bien porque por algo pasaron, ¿no? Y aparte, el 66% de los votos es un montón. Hay que recordar que el público está muy exigente, además de ustedes también y acá Leandro va a tener que superar este 66%, que tampoco es fácil, ¿eh? Sole, a vos te gustó. A mí me gustó. La banda de Leandro está como loca, ¿eh? A mí me gustó. Creo que estuviste muy correcto. No tengo nada que decir con cómo cantaste ni nada. Lo que sí me sigue pasando y ya que está para el resto que hasta ahora el único que logró volver a emocionarme con la performance de hoy fue el primer participante del resto. Sí, Sebastián. El resto me está costando. Me quedo con la anterior. Como dice el Puma, la de hoy es muy importante. Así que a vos no te puedo decir más nada porque ya pasaste. Pero a los que vienen, por favor, un poco más de corazón, de garra. Estamos en vivo, ¿eh? 22-0-2-0-3. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Telefe. Puma, los nervios influyen en el hecho de que estamos en un duelo. La mitad esta noche se van. ¿Esto influye también? Por eso. Es la última actuación, la última presentación. Uno se mete en un cuerpo, nace para ser alguien y hacer algo. Hermano, tú realmente viniste a hacer algo y eso es cantar. Utilízalo, es tu don. ¿Ok? Pero vamos a entrar en... Como es un duelo, yo tengo que esperar al otro participante de verdad para ya decidir quién es o quién no es. La voz, obviamente, es impresionante que tiene, pero ustedes votaron que no en este caso. ¿Por qué? Sí, también nos miramos mucho, lo debatimos mucho y tiene una voz y una afinación perfecta, pero hay algo que no nos emocionó y es un poco lo que dice Sole, yo no te vi divertirte tanto esta vez. Entonces, ese disfrute y esa cosa no se tiene que perder acá. Los vemos como un poco contenidos o... Pero no sé si son nervios o esa necesidad de hacerlo bien y para competir o por el duelo o por lo que sea, pero es muy lindo cuando los vemos disfrutar y se transmite mucho, nos contagian y por más que haya imperfecciones es lo que sentimos, lo que vale. Igual nada está dicho, 66% lo tiene que superar Leandro todavía y el público está realmente muy exigente esta noche a reencontrarse con tu familia y en un rato vamos a ver cuál es el resultado. Llega el momento del duelo. Bueno, ya obtuvo 60 y... 60 por... No, 66% es lo que obtuvo Santiago. Leandro va a cantar ahora con la pantalla baja y va a tener que superar ese 66% para que la pantalla se levante y siga a él entonces aquí, ¿eh? ¿Quieren recordar quién es Leandro? Aquí está Leandro Chavarría. Cantar en vivo fue increíble. Increíble. Fue lo... Artísticamente fue lo más lindo que me pasó en la vida. Ver ese escenario ver la pantalla ver la tribuna todo impresionante. Soy de Pebojo estoy estudiando en La Plata pero bueno vengo muy seguido acá porque es lo más lindo que me puede pasar estar con mis amigos con mi familia con toda la gente que quiero. Tu papá tuvo 20 hijos ¿no? No, no, no yo soy hijo único mi abuela paterna tuvo 20 hijos ¿Son primos cuántos? ¿90? 90 De mi viejo somos 66, 67 ¡Ay, pero es increíble! Ahí está toda la familia como loca mirá con pelucas con todo toda la gente de Pebojo hasta Manuelita vino Ojalá que puedan votar todos Bueno, todos los jurados votó que sí es unánime esto entonces ¿no? Todos los votamos por la cantidad de primos que tiene que después los agarran a la salida, claro Mejor estar bien con los primos Por suerte seguimos y contentos Si puedo llegar hasta lo último quiero llegar hasta lo último Mi duelo va a ser contra Santiago Vega Olmos La ventaja de él es que canta increíble Mi ventaja es hacer folclore Quiero ganar Quiero ganar toda competencia del juego quiero ganar Pero bueno también hay que ver después qué cantidad de la gente mía lo va a estar negativo y a mí la gente de él es un duelo estamos en el juego ¡Gracias! 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 Fueron ellos para pasear ¡Gracias! ¡Gracias! La vez pasada ¡Gracias! ¡Gracias! Faltó algo acá ¿no Axel? Porque vos estás también negativo ¿Cómo has visto este duelo? Mirá reitero un poco lo que dije hace unos minutos que ustedes fueron dos puntajes altísimos en la primera audición acá ¿no? con la pantalla baja 90 y pico los dos 96, 92 algo así misma diferencia que ahora más o menos pero fíjense como también la gente se siente como menos emocionada o menos conectada ¿no? porque mucha diferencia respecto al principio yo tenía cuando vi este duelo dije la Mirá Sola dije que es difícil porque me encantan las voces de los dos y era para mí muy difícil decidir y realmente con los dos me quedé a mitad de camino no recurras como dijo la Sola al repertorio más popular porque eso es un plus también que te da más conocido hasta que la Chacarera la conoce toda la Argentina cuando te acercaste con la guitarra dije la Mirá Sola dije ojalá canten a zamba algo más del folclore melódico y que nos emocione y fuiste de vuelta con la Chacarera que está bueno pero yo quisiera escucharte desde otro lado y a mí de verdad no conecté tampoco tanto con vos y mirá que cantás tenés muy linda voz los dos tienen voces hermosas pero no llegué a conectar con ninguno de los dos hoy de verdad los dos tienen voces increíbles 95% tenía Santiago 93% tenía Leandro en este caso se dio vuelta 70% ahora tiene Leandro y 66% ustedes chicos de Miranda creen que los nervios influyen un poco o qué fue lo que pasó acá yo no sé si es una cuestión de nervios o es una cuestión también de de a veces querer de pensarlo tanto de estar tan pendiente de decir esto que es mi oportunidad tengo que hacerlo tengo que salir tengo que saco el micrófono bailo voy adelante canto qué canción no canto a veces también hay que dejarse llevar y dejar que la música hable por sí misma y ser uno solamente un transmisor de la música las canciones ya están escritas la misión del cantante es tan solo mostrárselas a la gente no anteponerse ante la música me parece que entonces tal vez tinieron mucho a los dos se los digo de corazón tinieron mucho de 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 esta especie de 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 sensación sin forma sin sin sentimiento con la música y más pensando en el show y en el programa es lo que yo sentí yo no escuché tanta música a mí no me no me no me pareció fea la canción que vos cantaste Santi a mí me encanta esa canción me gusta muchísimo y no me parece para nada una mala elección de hecho me parece mejor tu elección de repertorio que la que la tuya Leo pero lo que basamos nuestro voto en estaba difícil pero pero Leo es muy carismático y cuando agarra la guitarra y sonríe hay algo hay algo que nos hizo sentir a nosotros que que nos elevó un piquito más que de la que de la performance de Santi pero la verdad que estuvieron bastante parejos y y no es solamente mi opinión eso mismo pasó en la votación estuvieron muy pero muy cerca los dos acá cómo se siente digamos porque ellos están ahí digamos como evaluadores el jurado y la gente también del público yo simplemente como un nexo y como un comunicador pero ustedes son los verdaderos protagonistas de esta noche cómo se siente estar acá en este momento en un duelo con una persona es un regalo es lindo es para disfrutar es un momento importante sí para para mostrar como decía Ale que ser un canal y poder mostrar lo que hacemos que la canción pase por nosotros y que salga de alguna forma y nada es para disfrutarla la verdad que igual estoy contento y feliz totalmente igual todavía hay una posibilidad no se olviden que las dos personas que han quedado eliminadas con más alto porcentaje van a volver a batirse a duelo aquí en la cuarta noche de duelo de este programa bueno el aplauso para los dos felicitaciones Leandro para vos muy bien y vamos a continuar con los duelos ya estamos cerca de la etapa de definiciones que nervios y ahora llegó el momento de el siguiente duelo Rosario contra Mar del Plata aquí está el duelo son dos señores grandes Ricardo Maulión recuerdan era cirujano tiene 65 años de Rosario y Luis Arneta tiene 56 57 por ahí son dos de las edades más grandes de aquí del programa ¿cómo se vivirá este duelo Puma? yo creo que está bastante parejo pero la simpatía de Richard va a prevalecer mucho va a creo que va a la balanza la va a tirar a su lado pero vamos a ver qué pasa porque esto es como una pelea ¿verdad? totalmente vamos a ver qué pasa con los contrincantes es importante esperar porque es el aquí y el ahora lo que nosotros jugamos claro eso de decir que sonríe y demás es lo que recordamos hay que ver qué pasa ahora Sole ¿no? sí vamos a ver qué pasa entre el río y el mar sí pero la verdad es que va a ser difícil para nosotros también porque los dos nos cayeron muy bien hoy bueno no sé si vamos a tener que despedir definitivamente a uno porque como vos dijiste puede llegar a volver pero va a ser un duelo complicado bueno llegó el momento de recordar un poco la historia del primero que va a cantar en este duelo aquí está Ricardo Maulión de Rosario es difícil describirte como sos tendrías que preguntar a mis amigos a mi ex esposa qué sé yo ¿viste? y acá dice que sos médico psiquiatra ¿sabes? se dijeron que hay que estar un poco locos para enfrentar las cámaras ¿no? tienen que estar locos para venir a verme lo que me han dicho es que transmito mucho así que bueno mi punto fuerte es el telégrafo soy bueno soy una buena persona divertido me gusta bailar mississippi in the middle of a dry spell denny rogers on the victrola up high entonces haces esa respiración cuando estás nervioso nerviosa se te pasaron los nervios así se empieza a levantar yo la verdad no sé cómo hice para poder seguir cantando si Dios me dio esto para vivir digo ir yendo por acá viste hay que aprovechar lo que quiera y dale para adelante mi duelo es con Luis Erneta estamos en la misma habitación en el hotel le hice que me prometa que no me va a poner la almohada en la cabeza viste yo tengo fe yo tengo fe que todo cambiará no al que le gustó que es bote que le gustó y chao viste al que no le gustó saca ese dedo de ahí la almohada en la cabeza sin ninguna el 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 ¡Gracias! 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 65 años tiene Richard, es de Rosario, Santa Fe Y aquí está cantando en vivo y en Telefe Y el 86% de todos los votos, muy alto también ¡Gracias! Cambió su carrera de neurólogo, dejamos las operaciones y todo para dedicarnos a la música ¿no? Music, 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 music. Muy bien. La otra vez nos había contado que cuando eras chiquito te gustaba la música, pero seguiste la carrera de medicina. ¿Qué que había? Una inspiración familiar, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Sí, un poco. ¿Tenías más ganas de hacer la música que ser neurólogo o...? Mirá. ¿Fueron un empate? Acordate que también soy psiquiatra. Psiquiatra también, claro. Y psicoanalista. Ah, todo. Sí, hermano. Tenés 48 títulos al final. Vení a visitarme, te muestro. O sea que te recibiste, hiciste un montón de carreras y decidiste dejar la música de lado. Bueno, la dejé en el 67. Claro. Pero bueno, he vuelto. No es tanto, son 40 y pico de años, 48 años después. Nada. 48 años. Ah, pena, no se nota. La verdad que es muy poco. Bueno, vamos a... ¿Es jurado? ¿Está todo de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, Juliana, ¿les gustó? Lo amamos. Yo creo que desde que hizo esas declaraciones en el tape que ya era todo azul, porque es increíble el carisma que tenés y lo simpático que sos y la alegría que transmitís al hablar y al cantar. Y cuando empezó a cantar todo, nosotros tuvimos como un recaudo de esperar porque, bueno, queremos... Yo quería con toda mi alma que fuera sumamente correcto en lo musical porque con lo otro, con el carisma, ya nos tenía completamente seducidos. Axel, ¿importa mucho el carisma, además, de una buena voz? Sin duda, fundamental. Creo que Richard tiene muchísima onda con la gente, la transmite, sabe proyectarla y sabe conectar con... No cae pesado porque una persona que es tan graciosa como él, de repente le dice, bueno, ya está todo bien, cantá. Pero él es lo justo, la medida justa, ¿o no? Y tiene onda y le pone... Es un niño. Tiene 65 años y le pone toda la onda acá arriba, es un fenómeno, la verdad me encanta. Me acuerdo lo que me dijiste la vez pasada, Axel. Vos no sabés, acá está, acá. Me alegra, me alegra. ¿Sole? Bueno, a mí me inspira, Richard. La verdad que si hay algo que admiro en la gente conforme van pasando los años, que va ganando experiencias, que no se vuelva así como resentida, que tenga esta forma de vivir la vida porque yo creo que eso nos marca un camino a los que todavía tenemos unos pasitos por adelante muy lindos y saber que se puede porque generalmente es al revés, ¿no? Uno se encuentra con gente y dice, no pude hacer esto, no pude hacer... Richard, puedo hacer todo. Así que gracias, seguí cantando, seguí divirtiéndonos y me pasa lo mismo que Juli era azul desde antes. Nunca es tarde para seguir los sueños, no es así, Puma. Exacto. Hermano, yo por general escucho al intérprete, al cantante acá. Ahora, cuando yo me muevo para acá, quiere decir que me está sacando de la silla y me está motivando, me provoca ver y escuchar lo que está pasando en el escenario. Richard, no tiene 65, tiene 35. 20, 20. 20. Vamos a tomar 35. Richard, cantas bien. Ahora, pelo largo, saqueta de cuero, jeans, bota, una moto. Ahí te veo, hermano. Ahí te veo. ¿Viste la foto con la porra? Espectacular. Espectacular. Siga adelante, muy bien. Muy bien. Te encantó. Son mis ídolos. ¿Quién te acompaña esta noche? Son amigos tuyos, ¿no? Son amigos, sí. ¿Qué son de él? El Toro Rodríguez y Miriam. Miriam, que también es mi secretaria. Ah, muy bien. Miriam Jiménez. Mucho tiempo con vos. Empezó a estudiar medicina conmigo en el año 74. Ah, mirá vos. Mucha gente no nació todavía en ese año. Porque nosotros somos de la prehistoria. Ninguno de todos nosotros. Yo estaba ahí, estaba justo naciendo. No, nosotros no. Pero, ¿y ella te acompañó durante todos estos años en la medicina y ahora de repente cambia de carrera? No, 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 no. Ah, ¿no? No, no, no. Yo me fui a los Estados Unidos a hacer las especialidades. Y después volviste y se reencontró. Y después volví. ¿Son de Rosario ellos también? Ella es de Barrancas. De Barrancas, ¿eh? Sí, es. Muy bien. Bueno, los amigos. No, es de Rosario. Es de Rosario. Perfecto. Acá los amigos apoyando entonces esta nueva carrera. ¿Y qué hacemos? ¿Cantamos en bar? ¿Nos vamos de gira? ¿O ahora que dejamos la psicología y neurología y todo? Mirá, cuando me piden, viste, yo voy. Y ahora quién sabe, después de la tele. Especialmente si son espectáculos solidarios. Claro. Eso es lo que a mí me gusta. Está bueno poder ayudar. Me parece perfecto. Bueno, a reencontrarte con tus amigos y vamos a ver qué pasa ahora, ¿eh? Y ahora lo dejas ahí en la silla, no pasa nada, ¿eh? Chao, Marlene. Nos vemos en un rato, ¿eh? Cuidado con la escalera, ¿eh? Por allá. Sí, por allá tenés una escalera. Ahí está. Sí, por la duda, ¿eh? Bueno. Estamos viviendo los duelos en vivo en la pantalla de Telefe. Santa Fe, Richard, de Rosario, Santa Fe, logró el 86%, ¿eh? Y ahora son las 22 y 31. Exactamente, estamos en vivo para confirmarles que estamos en vivo. Y ahora Luis Alberto Erneta va a tener que superar ese 86% y eliminar a Richard y continuar en carrera, ¿eh? Él es de Mar del Plata y aquí está su historia. Y atención que este es el momento en que vos tenés que deslizar el dedo en tu tablet o en tu celular para ser entonces jurado de Luis Alberto Erneta. Aquí está su historia. A mí me costó particularmente mucho superar el tema de Malvinas. Fueron momentos muy tensos, muy duros, donde uno realmente ahí se pone en contacto con las miserias humanas, ¿no? Que tiene una guerra. Para mí es un honor estar frente a alguien que fue a defender nuestra bandera, nuestra vida, nuestro territorio. Es un honor. Antes de que cante, que lo sepa. Muchísimas gracias. Muy fresco, muy juvenil. Me pareció que tiene una voz muy profunda. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Yo no entiendo de guerras, pero entiendo de emociones, de música. A mí me llenaste el alma. No reparé cómo salió. La verdad yo te banco mucho, Luis, de verdad. Porque aparte de las canciones que cantás, esta yo pensé que no la iba a escuchar nunca más. Y la cantás, yo creo, como vos sos. La cantás muy simplemente. Pueden venir cuantos quieran. Es una linda sensación, cómo fue la adrenalina. Muchas emociones. Mucha emoción. Tuve que contenerme para no alargarme a llorar porque realmente las devoluciones fueron muy emotivas. Para mí el ver a mi familia es muy emotivo. Mi duelo es con Richard Magulión. Yo creo que Richard no tiene ninguna desventaja conmigo. Estamos en una igualdad de condiciones. Yo tengo confianza en que puedo dar mucha batalla en estos duelos. No sé si voy a ganar. Pero que voy a dar pelea, voy a dar pelea. Yo tengo confianza en tu piel por el mundo. Cuantos para el todo. Lo siento, no sé si voy a dar regardless. Leusion en car un tipo de 보� Para mí en tu piel. development Yo era un hombre bueno Sería alguien bueno en este lugar Pagué todas mis deudas Pagué mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado Y nadie se acuerda de mí Pasó a través de la gente Como el fantasma de Camperville Me han ofendido mucho Y nadie dio una explicación Ay, si pudiera matarlos Me haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto Que creyó en la legalidad Y ahora que estoy afuera Yo sé lo que es la libertad Ahora que puedo amarte Yo voy a amarte de verdad Pero es mejor ser buen Y el número que viene y va Jamás volveré a fijarme En la cara de los demás Esta careta y otra Que tira, tira para atrás He muerto muchas veces Acribillado en la ciudad Pero el número que viene y va Pero es mejor ser muerto De número que viene y va En el número que viene y va En el número que viene y va Tengo discos Y cosas que no me hacen mal Después de muerto, nena O me vendrás a visitar Después de muerto, nena O me vendrás a visitar Después de muerto, nena O me vendrás a visitar Luis, 71% de los votos Es muy alto también, eh Pero era difícil superar el 86% Que había hecho Richard Pero logramos 71% Que es muy alto también Igual estábamos con un pequeño problema En la voz, ¿no? Sí, me levanté La recuperé hace una hora y media atrás Nada más Y bueno, dije Voy a dar pelea igual Pero porque ya está Estoy en el ruedo Disponía Hubo que llamar al médico Y demás Pero todo esto Tiene que ver con los nervios Quizás No, estuvimos evaluando Estuvimos evaluando Que podría haber pasado Pero no tomé frío No estoy nervioso En realidad no sé Que según lo que me dijo el médico Es un proceso que va avanzando Y que son cinco días Lo que lleva a esto Así que bueno, paciencia Y a buscarle la vuelta al tema Para poder Para que salga Lo mejor posible Para darle El espectáculo Que ellos merecen Realmente Bueno, está muy mal de la voz Pero bueno Quizás por más que vos No te sientas nervioso Viste A veces el cuerpo Responde de alguna manera Y capaz que un poco La tensión Se sentía Los duelos Es un momento complicado Realmente estamos en vivo ¿Viste? Viste Telefe Está todo el país mirando De todos modos Te quiero dar una noticia Que hasta el momento Sos el porcentaje Más alto De las personas Que han quedado eliminadas Así que tenés una posibilidad De volver todavía De volver todavía Así que no está todo dicho todavía De ese 72% Le pedimos a Richard Que venga también para acá Richard ha pasado entonces A la siguiente etapa Son nuestros Dos de los mayores Acá del concurso 65 y 56 años Y bueno Acá está Richard Que lo ha superado Por un poquito Pero han estado muy bien Los dos Vamos a ver Qué opina acá El jurado Axel A vos te gustó Sí Sabés que al principio Me parecía Que estabas mal de la voz Pero después dudé Porque realmente Fuiste un gran profesional Porque no se notó Al principio En las primeras notas Dije No está como la vez pasada Pero después De verdad que entré en la duda Y ahora que lo decís Lo confirmo Igual Luis Lo hiciste muy bien La canción es Una canción difícil de hacer Porque no explota No tiene un estribillo Que va a explotar con todo Entonces Te lo hiciste más En la modulación Y ahí es donde ya Me convenciste Y voté azul Pero Lo hiciste muy bien también Los dos lo hicieron muy bien Sole A mí me encantó Noté desde el principio Que algo andaba mal No sabía si estabas Muy emocionado Noté que no podías manejar El tema de la voz Sé de qué se trata Lo que te está pasando Sé Porque es horrible Cuando vos querés Largarla toda Y no podés Algo que como que te está Acá ahogando De todas formas Deciste que bueno Que a nosotros Nos toca actuar igual Cuando nos quedan Esas situaciones Que has vivido cosas Más difíciles seguramente Por eso estuviste acá Y lo hiciste para mí Increíblemente bien Por supuesto que Que bueno Estuvo mejor Hoy Richard Pero la verdad Es que me encantó Me encantó Te agradezco Que hayas hecho Esta canción Y además Eres médico Para un evento Una impotencia Que no se siente Pero que no puede Y tienes que darle Y la verdad Bueno ella de por sí Tiene como una voz Un poco ronca Y un poco rotita Ya lo habíamos escuchado La otra vez así Entonces bueno Pensábamos que lo del comienzo Era una cuestión de nervios Y nosotros votamos En azul a los dos Primero porque Son muy inspiradores Los dos para nosotros Y porque aparte Me pone muy contento Luis Que tengas el porcentaje Que tenés Y que te dé la chance Para volver a participar En un punto A nosotros esta noche Nos gustó más La performance de Richard Pero los votamos A los dos en positivo Porque queremos Que vos tengas Otra oportunidad Ojalá Gracias a todos Queremos agradecer A la coach Que le hizo foniatría Y le recuperó la voz Porque llegó un momento Que no sé si eran Los nervios O el proceso infeccioso Pero no podía hablar ¿Sabes lo que dice Mi médico Cuando yo voy a veces Por una difonía así Que no sé de qué se trata Lo mismo que contaste vos Que la voz es el reflejo Del alma Probablemente algo Esté pasando Y vos no lo entendés Pero la voz Te lo hace entender De todas formas Para mí estuviste muy bien El 71% de los votos Hubieses vuelto A levantar la pantalla Si no era La etapa de los duelos Obviamente Así es El 86% El 72% Richard pasó A la siguiente etapa Felicitaciones A los dos entonces Y quizás lo veamos pronto Nuevamente a Luis Muchas gracias Gracias a los dos Vuelvan ahí Con su familia Con sus amigos Y ahora llega El último duelo De la noche Un duelo muy complicado Los dos son muy queridos Por el público Uno Ha logrado El 95% De los votos Desde Bahía Blanca Era cartonero Él compuso Sus propios temas Y ha sido realmente Uno de los preferidos De este ciclo El otro también Es otro de los preferidos De este ciclo Franco Silva De Mendoza Este es El último duelo De la noche Matías Carrica Muy pero muy cerquita ¿Qué pasará esta noche? La decisión La decisión es tuya Y del jurado Ya mismo te podés anotar Para votar Por Matías Carrica Y esta es Su historia Hola Hola En la crisis del 2001 Mi viejo se quedó sin laburo Empecé a salir a pedir moneda A limpiar vidrio A juntar cartones Entonces a través del rap Pude encontrar Digamos la puerta Para poder expresarlo Me levanto Comienzo bien el día Me tomo unos matis Veo la mesa vacía Después saco El caballo a comer Para luego traerlo A la tarde ser ¿Compones con resentimiento O compones Con agradecimiento Por lo que pasaste? Sí Trato de siempre escribir Para que la gente entienda Lo que uno vivió O lo que mucha gente vive Lo que sufre la gente de abajo Claro No me quejo Del trabajo Que me han dado 100% Busca vida Y vivo preparado Para pelearla Y no quedarme parado Porque soy humilde Pero bien honrado Me tocó el duelo Con Franco Silva Me sorprendí No creía que iba a ser tan difícil Porque Fran es un grande Musicalmente no sé Si tengo ventaja Él tiene mucho carisma Que cosas que yo no tengo Pero por ahí Por ahí expreso Mejor las cosas que él Pero va a estar muy peleado Te aseguro que va a estar muy peleado Qué emoción No hay resentimiento No No hay resentimiento Gloria a Dios Qué hermoso ver esto Hermano Estás en la lección de vida Lo que estás dando Sí Muy bueno Esto no puede estar pasando Es increíble Te votó casi el país entero Además de todo el jurado Que votó positivo Y tenés un 95% de los votos O sea, muchísima gente Te acaba de votar La verdad que no pensé Que iba a levantar la pantalla No caigo La verdad que no caigo Mucha la repercusión de la gente No pensé que iba a llegar a tanto Te amo papá La verdad que es muy duro Gracias a toda la gente que me votó Gracias jurado Gracias a todos Gracias a todos Muchas veces creo que lo necesario digo con palabras Pienso, expreso y escribo Digo lo que opino porque este es mi espacio Pero tampoco me paso porque no quiero fracaso Tampoco quiero fama, no logro comprenderla Porque cuesta más mantenerla que tenerla La plata no me importa, te digo la verdad Es cierto, ayuda más no compra dignidad Ni felicidad, ni la libertad Prefiero cantar solo con humildad Porque soy así, un pibe de barrio No me creo ni una porque estoy en escenarios Desde el bajo mundo, yo vengo rimando No pretendo la cima, ni tener el mando Trato de ganarme la vida como puedo Encanto las letras, mi rima es lo que llevo Por eso no me gusta que hable mal de mí Todos miran mi progreso, pero no lo que sufrí A ver las fanas. Y puedes tropezarte, está lleno de envidia que puede estallar, está lleno de fama que puede acabar, por eso me conformo solo con que me escuchen, y si puedo más, mejor, al duche, quiero una nueva canción, quiero ser como el león, por mi decidido estar para poder regresar y seguir cantando, porque es lo que siento, la rima y el verso fluyen como el viento, salen desde adentro, siguiendo el compás, a capela o con base, siempre puedo más, pero coherente, sigo bien potente, Porque los dementes me son indiferentes, ellos ven codicia, ellos quieren sexo, piensan en dinero, también en exceso, pero se olvidan que precio tiene eso, todo tiene un posto, tiene un proceso, yo mientras me dedico a cantar mis temas, por eso, ya no tengo más problemas, Porque no me importa la valencia ni el poder, solo vivir bien y mi letra hoy traer, para todos aquellos que me están escuchando, presten atención a lo que está sonando, mi filosofía de vida yo les traje, y es de gran estilo para seguir en viaje. ¡Qué impresionante, Matías Carrica! Es de Villa Caracol, de Bahía Blanca, fue cartonero cuando era un niño, y aquí está, felicitaciones, eh. El porcentaje más alto de la noche, 93% ha logrado, la otra vez fue 95%, ahora 93%, estás ahí arriba, es impresionante. No, la verdad, la verdad que es increíble, es increíble, muchas gracias, muchas gracias, pero la aguante a todos, muchas gracias, muchas gracias, al curado. El tema fue compuesto también por Matías, ¿no es así? Sí, sí, también es propio. Es propio, y tu mujer estaba cantando, ahí la tenemos a Tonela justamente con tu mujer. Estoy orgullosa de vos, orgullosa, sos un grande, Sabelo. Las amo, las amo. Te amo, te amo, esta es tu oportunidad. Amo lo que haces, y te apoyo en todo, y estoy muy orgullosa de vos, porque vos creíste en vos, y te amo, papá, te amo. Ella iba cantando el tema junto a vos, se sabe, la letra, todo, palabra por palabra. Sí, 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 la verdad que desde que arranqué con la música, ella siempre creyó en mí, siempre me acompañó, cada vez que me presento, ella trata de ir a todo lo que puede, siempre va con mi nena, así que la verdad no me puedo quejar. ¿Tu hija cuántos años tiene? Seis añitos. Seis añitos. ¿También ya se sabe la letra, la hija? Sí, me muestran los seis años. ¿Cantamos los temas de papá también? Sí. Sí, muy bien. Claro, está shockeada, no lo puede creer, papá está acá, todo el mundo aplaudiéndolo de pie, semejante porcentaje, Axel, es increíble lo que está produciendo. Sí, fíjate como la gente repitió lo que pasó en la primera vez, la primera vez que pasa esto en los duelos, y yo te voy a decir una cosa, nosotros si bien con la producción, entre nosotros armamos los duelos que va a haber, la producción después elige en qué programa está cada uno, eso es ajeno a nosotros. Yo cuando vi en la grilla que estabas vos, me puse feliz porque tengo ganas de escucharte, porque soy tu fan, me encanta como escribís, de verdad, me juntaría a escribir canciones con vos, porque me encanta lo que decís, el mensaje que das, me siento también muy afín con cada cosa que decís, más allá de nuestra historia, diferente, por ahí. Y valoro mucho que la gente también haya reconocido a un autor, porque las dos veces cantaste tus canciones, y la gente eso lo valora y se da cuenta, más allá de que es la primera vez que la escucha, obviamente, supieron decir esto me encanta, es lo que yo quiero también decir, porque sos un ejemplo, como recién decíamos con Luis y con Richard. Por ahí queda mal que diga esto, pero sos mi favorito, loco, para mí, te comés todo. Y sos un ejemplo en el programa, sos un ejemplo de inspiración para la gente, para los jóvenes. Y un ejemplo de superación también, ¿no? Porque la verdad que ha vivido una vida difícil. Me encanta que estés en televisión, porque esto hace falta, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Ha cantado dos veces temas propios. Sole, ¿cómo lo vemos? Si llegara a pasar a la siguiente etapa, hay que ver qué pasa ahora con Franco, ¿qué pasaría? ¿Debería cantar un tema propio nuevamente o a uno popular? No, si le está yendo bien así, yo no cambiaría, pero yo quiero decirte una cosa, sí tenés carisma, y mucho. Tenés una forma diferente de expresarte, a lo mejor no sonreís todo el tiempo, pero tampoco estás diciendo una cosa como para andar sonriendo, me parece que la letra profunda amerita tu manera de moverte en el escenario. Sí tenés carisma. Y una cosa que quiero agradecerte es que le estás demostrando a mucha gente que está mirando este programa en este momento, que la oportunidad nos la construimos nosotros mismos. Porque que no estamos esperando, que no hay que esperar, no hay que esperar. Muchos deben vivir cosas difíciles, muchos vivimos cosas difíciles. Creo que la vida es eso para todos, una mezcla de cosas buenas y cosas malas. Pero vos estás demostrando que se puede crear una oportunidad solo. Así que te felicito en todo sentido. Seguí adelante. Matías, yo me declaro también, igual que Axel, fan tuyo. Soy tu fan, te admiro, te respeto. ¿Y sabes por qué? Yo vengo de una familia muy humilde, también me identifico mucho contigo. Y no haces proselitismo en el escenario, no vas contra nadie, no vas contra cosas establecidas. Estás exponiendo tu vida y dando consejos, no como otros raperos que yo escucho por ahí. ¿Ok? Pero es un don tan grande lo que tienes. Eres un poeta urbano, hermano querido. ¿Cuántas canciones llevas compuestas? Y ahora tengo como 15. Oh, qué maravilla. Yo personalmente quiero verte en un show. Invítame, yo voy. ¿Ok? No, paga la entrada. Paga la entrada. Paga lo que sea. Pagamos todos la entrada. Paga lo que sea. Muy bien. Que le avise, claro. Juliana, dale. No, Matías, no sé qué más agregar. Yo lo que siento es que has llevado al público a apreciar la música. Porque esto que dice Axel es cierto. Nunca hiciste un cover. Entonces estás más allá del entretenimiento. Y justamente te pusiste una prenda, un outfit muy adecuado. Nos haces apreciar lo buen músico que sos. Y me sumo al club de fans con el Puma. Vamos todos al show. Para eso quiero hacer una cosa. Porque vamos a tocar. Vos sos de Bahía Blanca. Nosotros en un par de semanas con Miranda vamos a ir a tocar a Bahía Blanca. Una discoteca muy linda. Que bueno. Sí. No es de chivo. Quiero que vengas a cantar con nosotros. ¿Vendrías? ¿En serio? ¿Me copás? Después pasamos datos y te venís a rapear. Dale. Bueno, hay que ver si estamos con el esquido al aire todavía. Hay que ver si el esquido lo deja ahora. Bueno, a ver. Hay que hablar con el señor. Con el esquido. Todos lo queremos en el show. Yo estoy en... Bueno. Ojo que Ale es un buen rapero también. Canta en Rosario. Ale es un buen rapero. Y hacen freestyling muy bueno también. Pueden rapear juntos. Ojo, ¿eh? Sí. 93% el porcentaje más alto de la noche. Te felicito. Volvé con tu hija. Con tu hija. A disfrutar este momento. Este realmente es uno de los duelos más complicados. Porque Matías Carrica obviamente es muy querido por todo el público. Y ha logrado un 93% de los votos. Pero Franco Silva también lo es. Y ha logrado el 91% en la anterior, en una gala anterior. Él es de Mendoza. Y ahora aquí en este duelo se van a enfrentar. Esta es la historia de Franco Silva. La música me dio vida. La música me dio vida. Tiene un día cada día distinto. Y yo sé que puedo dar mucho más. Yo pude salir y dar lo mejor de mí. Fue algo maravilloso. Desde fuera y desde el dentro. Cuando salí de ahí arriba salí como un león y cuando se levantó la pantalla dije, wow. Dije acá fue como que explotó una bomba para mí. Un show impecable. Cómo explotaste cuando levantó la pantalla. Ese muchacho que está ahí tiene un espíritu que mide como 4, 5, 6 metros. Es impresionante el talento que tiene. El duelo va a ser contra Matías Carrica. Yo creo que va a estar difícil porque los dos somos luchadores de la vida. Los dos somos raperos. Cada uno quiere ganar. Yo quiero ganar también. Queremos seguir y poder seguir mostrándolo lo que podemos dar porque tenemos mucho para dar. Mi papá siempre se rompió el alma para darnos de todo. Nos gustaría poder devolvérselo a través de la música. Si me esfuerzo lo gana la gente es pobre. Voy a tener a mí siempre. ¡Vamos a toda Argentina! ¡Vamos! 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 ¡Danza con duro! ¡Pro, pro, 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 pro! ¡Cómo dice Franco Silva! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, lento, lento, rápido y seguro Vamos a lo oscuro, lento y seguro Y dice lento, lento, rápido y seguro Vamos a lo oscuro, lento, mamá, yeah ¿Quién puede tomar la fuerza del mal que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar explotan tus caderas? Y a tu cuerpo te estima por dentro y lento, te convierte en fiel Vamos, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, lento, lento, suave, no es seguro Bailemos con duro, huyo al oscuro Y dice lento, lento, suave, no es seguro Vamos a lo oscuro, lento y seguro Mamá, yo lo que traigo un ritmo para que te pongas a bailar Que se mide la pena, dale nena, vamos todos a danzar No pares de bailar sin el ritmo, ritmo del compás Escucha mi ritmo, vamos todos a bailar La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, lento, lento Bailemos con duro, huyo al oscuro Dice inseguro, dice lento, lento Bailemos con duro, huyo al oscuro Bailemos con duro, mamá La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro Franco Silva 62% de todos los votos Que también es muy alto Te felicito, pero bueno, no alcanzó Lo que pasa es que lo de Matías también fue increíble 93% fue muy alto Pero bueno Estamos felices Totalmente, hemos llegado hasta esta instancia Que está muy bien Que venga Matías Carrica también Los dos raperos del programa Matías Franco Bueno y todo Mendoza Que ha acompañado también A Franco Silva Una revolución también en las redes sociales ¿Quiénes vinieron hoy con vos? ¿Está tu papá? Mi papá, mi tía Maricel y mi prima Lorenzo Le agregaste letra, ¿no? Al rap acá Sí, sí, le agregamos un rap mega Le agregamos ahí un rap Y me parecía que había partes nuevas acá Bueno, el jurado votó todo que sí Salvo Axel, ¿qué pasó acá? A ver Axel En esta diferencia del duelo, ¿no? Con Franco hemos hablado en los pasillos Y sabe lo que siento por él Lo que lo admiro como artista también Y simplemente Creo que la vida Es un camino con muchas piedras Pero es el único camino Que conduce a la cima de la montaña Y eso lo entendés muy bien Simplemente Una manera de Que él se siga esforzando Porque es su camino Sin dudas Pero creo que hoy Diferente al primer día Que cantaste en el escenario Hoy bajaste un pasito Para mí Bajaste un poquito Estabas más nervioso Se te notó cuando llegaste Y respirabas Buscabas aire, oxígeno Y... Pero bueno, nada Rappías muy bien Creo que tenés que Como esta canción tenía menos rap Y por ahí también melodía Eso tampoco fue lo que más te favorecía Pero bueno Dale para adelante Porque tenés un gran futuro Muchas gracias Sole, ¿cómo vimos acá este duelo? Bueno A mí me cuesta mucho Cuando conozco a las personas Ya votar Con la razón Como digo siempre Sí estuvo mucho mejor Matías Incluso le estuviste como fuera de tono Bastante tiempo de la canción Eso De todas formas Yo te voté en azul Porque siento que también tenés mucho carisma Tenés mucho más que dar Los nervios hoy te jugaron una pasada en contra Y tenías un contrincante difícil también Te tocó muy difícil De todas formas Yo creo que tenés que seguir haciendo lo que hacés Seguir componiendo Que eso es muy lindo Que eso es muy lindo Muy importante El 23 de mayo Yo voy a estar en Mendoza Así que Si elegido te deja Venís a rapear A un show de la zona Tenemos a Antonella Cirilo Que está junto con el papá De Franco Silva Así es Marlon Estoy con el papá Él ya ha llegado a novia Ya no El solo hecho de llegar acá Y ser bien tratado El chico que tiene al lado También es un exponente del rap Y hay que agradecerle eso Son culturas nuevas Hay que agradecerle que se haga Gente así Gente joven y linda El orgullo de un padre De ver a su hijo Haciendo lo que a él le gusta Que es componiendo música Cantando acá sobre un escenario Imagino que te habrá pasado En todo Mendoza ¿No? Esto Si En todo Mendoza Es conocido Es conocido Y así Va a seguir siendo conocido Porque Dios lo sigue ayudando Totalmente Puma Bueno Primero Antes de que se me vaya el tiempo Matías Voy a estar en El Rex El 11 Voy a estar El 17 En Rosario Y el 18 En Córdoba Escoge cualquier sitio Quiero Verte En un show Si estás en el mío Bienvenido A Franco Franco Hay que ver si la producción Los autoriza Bueno Le pagamos a la producción El problema Franco Cualquier artista Que se pare Enfrente O al lado De Matías Sea un cantante Sea malabarista Sea cualquiera Matías Va a llamar mal atención Porque es algo tan fuerte Lo que tiene en su corazón En su espíritu Lo que tiene que dar A la sociedad Es muy importante Y creo Que en esta ocasión Te equivocaste También del tema Pero tú eres un rapero También Tienes una vida musical Tú eres músico ¿Ok? Y trata de componer Tus propias canciones Con más ahínco Dale más fuerza a eso Sigue el camino ¿Sí hermano? Yo amo mis canciones Pero bueno Yo amo mis canciones Claro ¿Cuántas canciones tienes? Eh... 37 tengo ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué manía de componer! ¿Eh? ¿Y por qué vas a cantar Una canción de otro Si tienes 30 y tantas canciones Hermano Me hubiese encantado Cantar una canción Me hubiese encantado Cantar una canción Bueno Bien También tenés chance Según la puntuación No lo sé Pero Yo te deseo lo mejor A los dos Y a ti hermano Querido Franco Dios te bendiga Sigue adelante Eres un artista Y los chicos de Miranda También han votado Positivos en ambos casos Así que también Estaban a favor ¿No? Tanto de Franco Como de Matías ¿No? Sí Estábamos a favor De los dos Porque lo que están trayendo Acá es una música Es una música Que no está tan escuchada En televisión El hip hop Es un Yo ya lo había dicho La primera vez Me parece que lo habíamos comentado La primera vez Que lo vimos a Matías Que es un género El hip hop Que es muy fuerte En el underground Pero en el main En Argentina No tenemos un exponente Del hip hop Como para llevar Como para mostrar En Latinoamérica Y acá tenemos dos ahora Y a mí me parece que sí Acá tenemos dos Y muy buenos Y bueno Por eso votamos en positivo Los dos Porque en verdad Más allá de quién quede En el programa Quién no quede Nuestro voto también Es un aliciente Para que los dos sigan En este camino Que es tan importante Muy bien Gracias A ver Que vengan todos los chicos Que han pasado aquí De este lado Y que vengan aquí Del otro lado Los que han quedado eliminados Por el momento Porque los dos perdedores De esta etapa Con mayor porcentaje Van a pasar A un repechaje En el último programa De duelos Aquí están los que han pasado Sebastián Este jueves No estaremos Pero sí estaremos El próximo martes A las 9 de la noche Y a partir de la semana que viene Todos los martes y jueves A las 9 de la noche Como siempre Aquí Por la pantalla De Telefe Quédense viendo El anteúltimo capítulo De Vidas e Hijas de Rock and Roll Aquí en la pantalla De Telefe Chau Hasta el martes que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!